Bueno, yo voy a leer un poema que no estoy muy segura si es sobre el amor, sobre el desamor o bueno, una carta un poco ante el temor de lo que es amar. Creo que la persona que está aquí escuchando este poema sabe cuánto lo quiero y que tengo bastantes formas de amar y esta es una de ellas. Entonces, el poema se titula Tenías que ser. Tenías que ser desliz y te convertiste en cascada. Tenías que ser fugaz, transición inesperada, pogo al corazón, asfixia de bocanadas que se acabara en el momento en que terminara la rola. Tenías que ser casa en construcción, no la imagen de un hogar, que no hay, que no llega, porque la neta no lo hay. Tenías que quedarte en obra negra y no dejarme entrar, no dejarme pasar. Tenías que ser viaje, poética de la aventura, memoria en mi diario, párrafo para olvidar, sueño que despierta, vigilia que no aguanta, adiós que no duela, que por favor no duela. Tenías que ser recuerdo compartido entre risas amigas. Tenías que ser pausa, brecha en la historia, paréntesis de novela, separador entre libros. No te podías escribir como prólogo, no era para ti la dedicatoria. Tú no eras el final porque contigo no había historia. Tenías que ser fiesta que se curara tan rápido como se cura la resaca de tres días sin dormir. Tenías que ser amanecer después del after, no del después de cada día. No del despertar siempre contigo, no del si no estás no llega. Tenías que pasar rápido en mi garganta como un tequila y así olvidarte como el tequila. Y como olvidé lo demás y como olvidé mi casa y como olvidé a México y tú te volviste el disfraz de todo lo que alguna vez quise imaginar. Tú tenías que incendiarte e inmolarme a mí en tus llamas, dejarme apagarte en la ventana como el último cigarro antes de irme a dormir. No tenías que esperar a que despertara, ya no tenías que estar ahí. Tenías que ser agua simple y no cóctel molotov. Tenías que ser feria, la de Cuenca o la de Sevilla o cualquiera que terminase tan pronto se terminara. Y volver a casa con la resaca de la autovía pero volver a casa sabiendo cómo dormir sin ti. No tenías que ser sueño, no tenías que imaginar futuros, apenas si podía ser una raya, carcajada, tiro a la quijada, golpe al estómago, mirada que no descansa. Para que tan rápido pasaras, tan rápido te fueras, tan rápido mi memoria no te pudiera recordar. Tú no tenías que ser luz ni espantar mi oscuridad, yo tenía mi propia lámpara que no alumbraba suficiente, alumbraba demasiado para leer poesía antes de irme a dormir y no soñarla sobre tu pecho. Tenías que, tenías que pasar tan rápido como un trago forzado, porro en ayunas, tabaco mal liado, nudo no completamente apretado. Beso que no durara demasiado, que no pesara demasiado, abrazo que no durara porque tampoco durarían tus labios. Tú, tú no tenías que ser amor, no tenías que ser el amor que te dedico ni el amor que me duraría. Tú no ibas a ser Madrid, ibas a ser mala hazaña, un rincón olvidado, portal entreabierto donde hacer el amor borrachos no sería tan mala idea. Tú no ibas a ser Madrid y tus cuatro caminos no serían los únicos y tu puerta no sería la que iba a cruzar y tu cama no sería la que iba a dormir y tus brazos no serían los que iba a extrañar. Tú tenías que ser desliz y te convertiste en cascada y ahora recuerdo que hace mucho olvidé cómo nadar y que le tengo miedo al agua y a las alturas y a ti por ser cascada y no ser desliz. ¡Gracias!